¡Luz que no se luce! 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 ...y comprobaron los resultados oficiales. Esto es proclamar a la fórmula electoral para hacer los cargos directivos del presidente y vicepresidenta del partido para el periodo 2014-2018. Por estas consideraciones, el Comité Nacional Electoral informa las competencias que el Estatuto y el Registro General de Elecciones le reconoce, resuelve. Artículo 1º Proclamar ganadora de dirección de la fórmula electoral constituida por el presidente y vicepresidenta del partido para el periodo 2014-2018 a la lista número 12. ¡Luz que no se luce! 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 Corral Guerrero, Lucías António Guevara, Presidente de la Junta de México. Corral Guerrero, Lucías António Guevara, Presidente de la Junta de México. ¡Bravo! 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 Por favor, se levanten la mano. Torre Licenario, Mesía de la Cabana de la Sistema. Torre Licenaria, Berta Garroyo de Agua. Jura, por Dios, por la paz, por el partido, por la memoria de Fernando Garadute, de Violeta Correa y de Valentín Paneagua, para cumplir fiel y realmente el cargo para el cual han sido hoy día elegidos. Sí, juro. Por la memoria del arquitecto Fernando Garadute, por los fundadores, en esta tarde, juro por la comunidad latidaria. ¡A la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! ¡A la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! ¡A la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! Estoy convencido que así será. Felicitaciones, Correinario, Mesía de la Cabana, por ganar el ator de Arroyo. ¡A la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! ¡A la paz, la paz, la paz, la paz! ¡A la paz, la paz, la paz, la paz!